Así es, vaya desde ya preparando su agenda y apartando los días para todas esas actividades que se tienen del Festival Luces del Valle 2024. Ya la Comisión Organizadora de la Municipalidad de Pérez de León ya tiene las fechas de las cinco actividades que se tienen programadas. Todavía no hay mayores detalles propiamente, pero sí los días en que se van a estar concretando cada una de las actividades y más o menos se va organizando lo que se tiene previsto. Vamos a iniciar con una de las actividades muy gustadas que va a ser la iluminación del árbol y también la noche navideña que otra vez se juntan ambas actividades. En este año va a ser el primero de diciembre y se tomó esta decisión por varias razones. Esto porque cada domingo y muchísimas personas van a poder ir, muchísimas familias compartir también de esta actividad. Se suma esto que es un día feriado también, así que otro aspecto importante que tuvieron en cuenta la Comisión. Así que el festival arranca el primero de diciembre con lo que será la iluminación del árbol y la noche navideña. Vamos a seguir en la misma línea del año anterior, uniendo algunas actividades, fortaleciendo otras que tal vez se nos han ido quedando por un tema de optimización de recursos como tal. Nosotros tratamos de ser muy responsables y ecuánimes en ese sentido, tratando de que tanto la actividad inicial, que es la iluminación del árbol, como la final, que es eventualmente el que es en peseta, sean de bastante disfrute y que no disminuya la calidad entre uno y otro evento. ¿El primero qué tienen, Pablo? Sí, el primero vamos a tener lo que es la iluminación del árbol y la noche navideña, que anteriormente se llamaba noche cultural. Recordar que desde el año anterior hicimos un cambio como de concepto en esta línea, llamándose la iluminación del árbol y noche navideña. Bueno, aunque el año pasado no se hizo propiamente el primero de diciembre, ¿verdad? ¿Se había extendido un poquito así? Claro, se había hecho el primer fin de semana de diciembre, entonces este año aprovechando que el primero es un domingo, es feriado para la gente que tiene que trabajar también en fines de semana, ese domingo es feriado ley, entonces se aprovechó para iniciar actividades, además de que el primero de diciembre es el banderazo, eso es salida para la época navideña, ya muchas personas tienen aguinaldos y demás, entonces aprovechan para salir con familias, otros ya empiezan a salir en el tema de vacaciones, a disfrutar con sus familias y la idea es esa, disfrutar esta época festiva con todos los generaleños. Bueno, de ahí pasamos a el viernes 6 de diciembre que se llevará a cabo el tope nocturno por las principales calles de la ciudad de San Isidro del General, precisamente anoche en la sesión del Consejo Municipal se aprobó darle esta actividad, lo que será la organización a la Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Onda en el distrito de Daniel Flores, ellos tendrán en esta oportunidad lo que es la responsabilidad de hacer toda esta actividad, toda la parte logística, recordemos que cada año la comisión organizadora le da esta organización del tope nocturno a un grupo diferente, bueno ya se aprobó anoche, asignarle el tope nocturno entonces a la Asociación de Desarrollo, de ahí pasamos a el sábado 7 de diciembre que será propiamente el desfile del festival, que es una de las actividades más gustadas y la que reúne a la mayor cantidad de personas, no solo de Pérez Celedón sino de diferentes partes del país que vienen a disfrutar de esta muy lucida actividad, ya prácticamente se trabaja en la participación que se tendrá a las diferentes delegaciones, 10 atrás informamos sobre las 5 bandas seleccionadas en el caso del cantón de Pérez Celedón, que se realizaron luego de que un jurado pues las tomó en cuenta tras su participación en el desfile del 15 de septiembre, así que bueno ya se tienen esas 5 agrupaciones, una banda de escuela que en este caso es Villaligia, la banda del colegio que en este caso estará la Liceo de San Pedro y el CTP precisamente de San Ciro en su 50 aniversario, y la banda independiente que es la Arcángel Miguel, en el caso de los grupos de baile será el grupo Folclor y Coherencias que tendrá su participación, y bueno a esto se suman también muchas bandas externas que también estarán participando en este desfile de luces. Esta es la actividad que más personas convoca, sabemos que y los que hemos estado, ustedes que nos han acompañado todos estos años, esta es la edición número 19, aprovechar para comentar ese tema, y si nosotros te hemos organizado, te hemos contemplado el 7 de diciembre el desfile, alrededor de entre 20 y 25 delegaciones, siguiendo la misma línea del año anterior, y esperando que todas las personas nos acompañen, no solamente de acá de la zona, sino personas de otros lugares que ya se les ha hecho habitual y costumbre, que nos acompañen en esta fecha tan importante, que tenemos estimado más o menos unas 60, 70 mil personas que llenan todas las calles y el recorrido del desfile durante este día. Y de ahí pasamos a dos actividades más, el tema de deportes, que será la carrera atlética, el 14 de diciembre, y se cierra, como todos los años, con el Quédese en Pérez Celedón, una actividad también que se desarrolla desde muy temprano, esta se tiene prevista precisamente con el objetivo de que muchas familias participen de todo lo que se tiene organizado, así que una agenda muy llena de actividades, aquí les explicamos detalles. Sábado 14, correcto, que es la carrera atlética, al igual que el año pasado, ya se está con toda la organización de la carrera y demás, con patrocinadores, que es muy importante, estamos en esta etapa de confirmar patrocinios y demás, contrataciones de algunos servicios y todo el tema para realizar la carrera con todo el éxito, también definiendo la ruta, por diferentes circunstancias hay situaciones que eventualmente nos podrían obligar a cambiar la ruta, pero todo eso está en análisis. ¿Y de ahí se brinca al Quédese en Pérez Celedón? Sí, el 28 es el día del Quédese en Pérez Celedón, las actividades como tal que se van a realizar este día están todavía en planeación, hay algunas situaciones particulares que estamos resolviendo, entonces, de igual forma, en el momento que ya tengamos definido todas las actividades que compondrán este día, que es el cierre de las actividades como tal, del Festival Luces del Valle, ahí de igual forma se los haremos a ver. Así como ustedes escucharon, ya prácticamente está la agenda de las cinco actividades, las cinco fechas previstas para el Festival Luces del Valle, así que estaremos muy pendientes de todos los detalles que se vayan a ir generando en los próximos días y que también la Comisión Organizadora, pues estará convocando además a una conferencia de prensa posteriormente para brindar muchísimos más detalles de las participaciones y demás. Así que, importante, aquí a través de TV Sur Noticias estaremos dando cobertura y seguimiento a esto para informarles, así que anótelo en su agenda de una vez para que aparte esas fechas y disfrute del Festival Luces del Valle. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les brinda este reporte.